El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, votó este domingo en las elecciones que definirán al nuevo mandatario de la nación a partir del 1 de octubre. Tras su voto, fue breve en sus declaraciones diciendo únicamente, ánimo. López Obrador no puede ser reelegido ya que lo impide la Constitución mexicana, pero apuesta por el triunfo de la oficialista Claudia Sheinbaum. México tiene la elección más grande de su historia con más de 98 millones de personas llamadas a renovar más de 20.000 cargos, incluida la presidencia, los 500 diputados, los 128 senadores y nueve gobiernos estatales. El Instituto Nacional Electoral publicará a partir de las 8 p.m. hora local el programa de resultados electorales preliminares. Entre las 10 y 11 de la noche, la presidenta del organismo, Guadalupe Tadej, anunciará el conteo rápido.